En medio de gran pesar fueron velados los restos de Luis Gómez Ortiz, jefe del Cuerpo de Bomberos y presidente de la Junta Electoral del municipio de Moca, al momento de ser impactado de bala de forma accidental por su misma arma de fuego, la cual estaba asobada y al caer al suelo se disparó cobrándole su vida. Un gran hombre, un gran padre, un gran ciudadano, todo. ¿Qué se siente la familia de esta pérdida? Triste. El líder a seguir en otras familias, accidente, accidente, un arma de fuego. El hecho se registró en su residencia de la urbanización Estela de la ciudad de Moca y ha dejado una ola de lamentaciones, ya que era considerado por familiares y la comunidad en general como un hombre ejemplar que hizo aportes innumerables al municipio. A pesar por esta pérdida que sorpresivamente nos acogió en el día de ayer, una persona que desde las diferentes posiciones públicas que ocupó y que ocupaba, y a través también del contacto personal con la sociedad, se ganó el cariño y el aprecio de todo el pueblo. Un voluntario desprendido, un gran padre y un gran hermano, y un gran amigo también. Los familiares indicaron que la víctima acostumbraba a portar su arma sobada a fin de contrarrestar rápidamente cualquier acto delincuencial en su contra. Para Página 3, Jenny Acevedo.